Hola muy buenas, hoy os traigo el unboxing de Sons of Anarchy, Men of Mayhem, el juego de hijos de la anarquía de la serie televisión. El juego está producido por Galeford Nine, que son los responsables del juego de Spartacus y de Firefly. El juego de Spartaco, el he jugado, es bastante bueno. El de Firefly, aunque no lo he podido probar, todas las reseñas que he leído son que es un juego muy bueno. Entonces se espera mucho de este juego de Sons of Anarchy, también sacado de una serie de televisión. Yo particularmente tenía muchas ganas de que me llegase y de poder probarle. Así que no me he podido esperar y es una versión inglesa del juego, no está todavía en nuestro idioma, aunque si el juego tiene éxito podrían traerlo como trajeron la de Spartaco. Es un juego de 3 a 4 jugadores, de 13 años en adelante, que las partidas se juegan en hora y media. No es un juego muy largo y bueno, pues vamos a ver un juego de dinero, armas y violentas consecuencias. Como en la serie, vamos. Pues vamos a abrirlo a ver cómo es lo que trae. Bueno, la caja es muy consistente, es de Cartoon World, eso es como he visto en internet, sí que es durita. Lo primero, una tarjeta de Mercado Negro, 3 jugadores, 4 jugadores y el libro de reglas, lo primero que nos encontramos. La de todo color, con papel satinado, fotografías de la serie. Veis todos esos ejemplos en color. Tiene así las fotografías de los actores y todo. Y bueno, aunque esté en inglés me parece que no va a ser muy complicado, no va a ser muy dependiente del idioma. Me parece que está bastante bien ilustrado, los ejemplos con dibujos siempre ayudan a estos juegos, que si no tienes idea del idioma, lo hacen muy intuitivo. Entonces, espero que sea llevadero para todo el mundo. Montones de tokens. Dos amigas tokens de dinero. Teléfono móvil y, bueno, parece una chapa de la policía. Se destroquelan medianamente. Medianamente bien, con más cuidadito. Las pantallas de lo que parecen ser las casas. Cuatro jugadores, cada uno, pues eso, es un club de motos. El sindicato Link, los mayas, los one-liners y Sancro, los protagonistas de la serie. Esto es la pantalla de ayuda en la que imagino que tengas al cubierto tus posesiones y, pues, la secuencia de turno, lo que puedes hacer, los significados de las miniaturas. Bien, esto está siempre bien, una secuencia de turno al alcance de cada jugador. Esto, pues, también son fichas de cada club, ¿no? Sancro, los niners, mayas, sindicate y Green Bastards, que no sé lo que serán. Más cosas. Un posavasos, iba a decir, no sé qué será esto, la ficha para el jugador inicial o algo. Es como un posavasos, pero sí, con un toque de cartón grueso muy grande. Cuatro dados. De diferentes colores. Cartas. No son muy numerosas. Vamos a abrir el paquete. Que está concienzudamente cerrado. Vamos a ver. Pues, cartas a todo color, también con ilustraciones de la serie, como podéis ver, en casi todas, ¿sí? No son muy resistentes tampoco. La verdad que las fundas son como cartulina, no están muy plastificadas, por así decirlo. Entonces, bueno, ahora que cubrirlas con unas fundas. Pues eso, en inglés, como veis, el texto tampoco sigue habiendo los dibujitos. Entonces, hace que sea siempre bastante intuitivo y lo hace depender, bueno, hay una que tiene un poco más de texto. Lo hace depender un poco menos del idioma. Miniaturas. Bueno, esto está bien porque cualquier juego que tenga miniaturas casi siempre el precio se incrementa. Este precio, este juego no está a un precio muy caro, de momento. Son miniaturas, como veis, de los diferentes jugadores, de diferentes colores. Una para cada club de jugadores. Y estas son, pues parece que bolsitas de dinero y pistolas. Armas. Y por último nos queda lo que son los tiles, las fichas de tablero. Que el tablero se compone por estas fichas, lo cual es un tablero modular que se construye y que no será... No será dos veces el mismo, no será la misma partida dos veces, ¿no? Cambiará las localizaciones del lugar, imagino. También ilustraciones de la película, de la serie, perdón. Y lo mismo con los dibujitos, también que lo hacen bastante representativo. Bueno, las fichas, como veis, son muy gruesas, están muy bien, son bastante resistentes las losetas estas. Y esto es todo lo que hay en este... en este juego. La caja donde encajará todo. Y nada, con muchas ganas de jugarle y ya os contaré a ver lo que me parece. Así que nada. Esto es Hijos de la Anarquía, el juego de tablero. Un saludo y espero que os haya gustado. Hasta luego.